Mis amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. En este breve programa lo que hacemos es volver al evangelio del domingo anterior y tomamos alguna frase, usualmente un versículo, una parte de un versículo, con una melodía que a veces es sencilla, que espero que siempre te guste, pero la idea de fondo no es la música. La idea de fondo es volver a esa palabra, tomar ese mensaje y hacerlo cada vez más nuestro. De eso es de lo que se trata. Que la palabra de Dios habite entre nosotros con toda su riqueza, como recomienda Pablo en una de sus cartas. Eso es lo que nosotros queremos. Así que muchas gracias por estar aquí. Pidamos el don del Espíritu Santo y ya saben, vamos para el repaso. Pedimos el don del Espíritu Santo con las palabras de Jesús. Nos unimos al corazón orante de Cristo, que entre otras cosas se llama Cristo porque Él es el gran ungido, el sumo sacerdote ungido con el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, vamos con nuestro texto. Este va a resultar un poquito más difícil de cantar para algunos, pero como siempre espero que te pueda agradar y que te inspire y que a todos nos dé ese amor por la palabra. Cáta ley y peita hénene contagénea. Cáta ley y peita hénene contagénea. Cáta ley y peita hénene contagénea. Caiporé hueta y epito probatón tu apololos. Cáta ley y peita hénene contagénea. Cáta ley y peita hénene contagénea. Cáta ley y peita hénene contagénea. Caiporé hueta y epito probatón tu apololos. Geos geure autó. Geos geure autó. Geos geure autó. Geos geure autó. Recuerda que el evangelio del domingo pasado era una lectura extensa. Lo que leímos el domingo pasado fue todo el capítulo 15 de San Lucas y seguramente recuerdas que el mensaje principal estaba en la misericordia, sobre todo en la misericordia. De eso se trataba. La parábola de la hueja perdida, de la moneda, de la dracma extraviada, la parábola del hijo pródigo y siempre un mensaje de misericordia. De la alegría de recuperar a aquello o aquellos que estaban perdidos. Te dejo esa pista. Escuchemos nuevamente. Cáta ley y peita hénene contagénea. Caiporé hueta y epito probatón tu apololos. Geos geure autó. Geos geure autó. Geos geure autó. Geos geure autó. Aquí tienes la transliteración que nos ayuda pues a pronunciarlo más fácilmente, especialmente para quienes no estén familiarizados con los caracteres griegos. Cáta ley y peita hénene contagénea. Hénene contagénea. ¿Qué será hénene contagénea? Suena casi como un trabalenguas. ¿Qué será eso? Pues, hénene contagénea. Me adelanto. Significa noventa y nueve. Noventa y nueve. Cáta ley y peita hénene contagénea. Cáta ley y peita hénene contagénea. Caiporé hueta y epito probatón tu apololos. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues, cáta ley y peita. Es como dejar atrás, ¿cierto? Entonces, deja. Ta enene con ta enea. Deja las noventa y nueve. ¿Ya te acuerdas para dónde va esto? Caiporé hueta y epito probatón tu apololos. Y camina, ¿cierto? Poré huomai es el verbo, este verbo que está aquí. Y camina, caiporé hueta y camina, se encamina, va. Epito probatón tu apololos. Camina, ¿hacia dónde? Hacia la oveja perdida. Probatón es oveja. Es una palabra neutra en griego. Probatón, plural, probata. Epito probatón tu apololos. Es decir, la oveja, la oveja que se perdió, la oveja perdida. Entonces, va en busca de la oveja perdida. Se pone en camino hacia la oveja perdida. ¿Hasta cuándo? Pues, hasta que la encuentra. Geos, hasta que. Geure, hasta que encuentra. Autó, hasta que encuentra a ella. Hasta que encuentra la oveja. Ese es el sentido. Entonces, esa es la palabra que tenemos en este repaso. Y la música, a ver, no es un poquito fácil, no es tan fácil, pero, pero se puede cantar. Cata ley, peita, genene, contagenea. Cata ley, peita, genene, contagenea. Que hay pobre hueta y epito probatón tu apololos. Geos, geure, autó. Hasta que la encuentra. Geos, geure, autó. Hasta que la encuentra. Geos, geure, autó. Geos, geure, autó. Hasta que encuentra. ¿Quién encuentra la oveja perdida? ¿Y quién es la oveja perdida? Pues tú y yo y todos nosotros que somos pecadores. Pero Dios es obstinado en el amor. Obstinado. Y nos busca. Y nos busca y nos busca. Y nos busca hasta que nos encuentra. Geos, geure, autó. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Y que el Señor acompañe con su misericordia y su providencia todos los días de tu vida. Amén. Gracias. 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 Gracias.